En esta edición del Festival de Mar del Plata se proyectó el documental GPNK, El Camino del Gas, dirigido por Gianfranco Cuatrini. Es un mediometraje que lleva a la pantalla el extraordinario esfuerzo de miles de personas involucradas en la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Llegar en esos lugares que son muy amenos, no llegas todos los días en esos espacios donde no hay absolutamente nada. Y encontrarte con un montón de gente que está ahí y todos estaban como emocionados para arrancar esta obra y seguir adelante. Una de las cosas que más me emocionó es que toda la parte de todas las áreas eran todas las más importantes. Entonces tratar de relatar eso fue un desafío porque todas las veces que llegábamos a un lugar nos encontramos con un espacio y un tiempo, un clima muy diferente. Entonces ponerlo en imagen era un desafío todos los días. ¡Un sol enorme! Un montón de cosas porque un día podía ser soleado, un día podía ser nublado, un día podía haber muchísimo viento y estábamos ahí, estamos ahí con la gente y tratar de relatarlo y ponerlo en imagen fue un gran desafío, pero fue muy emocionante. Y contame un poco qué te quedó de los días de trabajo. Bueno, nada, yo estaba a cargo del equipo, yo soy el jefe de producción y lo que me quedó, básicamente me sentí muy identificado con la gente que trabajaba ahí. En un momento del documental cuentan que son como un circo y para quienes trabajamos en audiovisual que llegamos con camiones y desparramamos un montón de cosas y trabajamos un montón de horas, estamos 14, 15 horas quizás trabajando con compañeros, entonces me sentí muy identificado. Y lo que más me gusta del documental, digo, lo que más me queda es que está contado a través de la voz de los trabajadores. La construcción del gasoducto y las voces de quienes participaron desde distintas áreas, eso es lo que muestra el mediometraje de Gianfranco Guattrini. ¿Cómo fue? ¿Cómo es escuchar esas voces? Bueno, un poco el desafío fue maridar esas voces con la complejidad de una obra de esta magnitud que desde el punto de vista técnico es, bueno, como dije, súper compleja y tratar de captar la esencia humana atrás de eso y justamente las voces, como decías, que son voces apasionadas, son personas que aman lo que hacen, son trabajadores y trabajadoras que están ahí y lo dan todo y, bueno, como lo dicen los mismos participantes, personajes, dejan hasta a sus familias por esta pasión y después vienen con sus familias y se sienten completamente realizados y realizadas, con lo cual poder registrar eso, poder contar esa historia es único.